Bienvenidos a una nueva cápsula de Muevete en Casa. Soy Edwin Medina Rodríguez, de la carrera Cultura Física y Deportes. Les presentaré cinco ejercicios para los niños que quieran iniciar a jugar fútbol. El único material que utilizaremos está a la mano de todos, es un rollo de papel. El primer ejercicio es equilibrio. Consta en flexionar la rodilla y colocar el papel en la punta y mantener así 15 segundos. Puedes ayudarte abriendo los brazos si te es mejor. Una vez que duras 15 segundos, haz el cambio. El segundo ejercicio te necesitan dos rollos de papel. Los colocamos de esta manera y realizamos brincos laterales. Así hasta llegar a una repetición de 15. El siguiente ejercicio constará de colocarse de esta manera. Si pueden apoyarse en un tapete o algo que no les lastime, está perfecto. Después colocamos dos rollos de papel en esta forma y con ambos pies, con un poco de flexión, espalda recta, hacemos este movimiento. El siguiente ejercicio es de coordinación. Los movimientos son los siguientes. Con una duración de 20 segundos. El siguiente ejercicio consta del mismo papel, pasarlo por abajo de los pies, manteniendo la espalda recta y haciendo una flexión. Tengo un pequeño reto para todas aquellas personas que son próximas a ser futbolistas. Aquellas pequeñas que desean iniciar consiste en dominar el balón. En este caso es el papel hacer 10 repeticiones. Espero y les haya gustado estos ejercicios. Recuerden, es un objeto muy fácil de conseguir en casa y estén atentos a la próxima cápsula de Muévete en Casa. Nos vemos.